Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Pepe Mujica no se guardó nada. En una entrevista explosiva con Infobae, el expresidente uruguayo desató su artillería verbal contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, calificando su régimen como una dictadura monstruosa. Mujica, conocido por su franqueza, no tuvo reparos en tachar a Murillo de ser una vieja llena de piedras y de cosas, dejando en claro su desprecio por la pareja dictatorial que ha asumido a Nicaragua en un pantano de autoritarismo y represión. Con el respaldo de su reputación como líder progresista, Mujica lamentó que la revolución sandinista terminara convertida en el desastre político y moral que hoy representa el régimen Ortega Murillo. El expresidente uruguayo fue más allá, desenmascarando el cinismo de regímenes como los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, a los que acusó de jugar a la democracia, mientras perpetran fraudes descarados. Mujica no ocultó su decepción ante el retroceso que estas dictaduras representan para América Latina, calificándolas como un obstáculo para el desarrollo y el bienestar de sus pueblos. Con su estilo mordaz, dejó claro que no hay lugar para titubeos. Lo de Ortega y Murillo es una traición al pueblo nicaragüense, un abuso de poder disfrazado de revolución. En una entrevista al medio argentino Infobae, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica criticó fuertemente los regímenes autoritarios y aseguró que tiene fuertes discrepancias en contra de estos, por someter a sus pueblos al sufrimiento. Analizó la situación política en la región y tomó distancia de los dirigentes políticos que no dejan lugar a la democracia y dijo que era un retroceso completo en América Latina. Nicaragua, Venezuela y Cuba son regímenes autoritarios y lo que más me revienta es que juegan a la democracia y después hacen fraude, aseguró así el expresidente uruguayo. Y al referirse a Ortega y Murillo, Pepe Mujica aseguró que lo de Nicaragua deploró en el autoritarismo bajo Daniel Ortega y que su régimen no tenía sentido. Es increíble que la revolución sandinista desembocara en una vieja, esa llena de piedras y de cosas, refiriéndose a Rosario Murillo. La dictadura Ortega Murillo vuelve a profanar la fe de los nicaragüenses. Rosario Murillo, con su acostumbrado culto al egocentrismo, ha ordenado convertir la purísima concepción de María en un grotesco show propagandístico. La vocera del régimen no sólo llenó los altares marianos de los colores del frente sandinista y sus infames chayopalos, sino que también forzó a policías, trabajadores del Estado y hasta a los secuestrados de la UCA, ahora Universidad Casimiro Sotelo, a participar en esta farsa política. Mientras tanto, los verdaderos devotos de la Virgen enfrentan persecuciones, detenciones arbitrarias y una represión sin límites en medio de esta aberración dictatorial. La Avenida Bolívar a Chávez, transformada en un desfile de propaganda, es la muestra más descarada del cinismo de Murillo, quien pretende usar a la Virgen María como herramienta de legitimación para su régimen opresor. Todo esto mientras prepara su exclusiva purísima VIP en el Carmen, rodeada de la cúpula Ortega Murillo y su élite parasitaria. Esta fiesta grotesca no es más que otro insulto a la fe y la cultura del pueblo nicaragüense, que resiste con valentía el intento del régimen de borrar sus tradiciones y someterlas al yugo de la dictadura. Rosario Murillo envió a sus fieles militantes a celebrar la purísima concepción de María, en medio de una cacería siniestra en contra de la Iglesia Católica y a sus feligreses. En su acostumbrada alocución, de hoy viernes 29 de noviembre, la codictadora expresó cantando su felicidad por las fiestas marianas iniciadas bajo su orden. Tu gloria, tu gloria, gozos este día. O dulce María, publica nuestra voz. La vocera del régimen ordenó a los trabajadores del Estado, policías departamentales y a las universidades realizar las celebraciones marianas en altares supuestamente dedicados a la Virgen María, pero plagados con los colores preferidos de Rosario Murillo, la bandera del frente sandinista, propaganda del régimen y hasta con los famosos árboles de la vida puestos sobre la Virgen María. Así comenzaron las celebraciones en algunas instituciones al servicio del régimen. Tal es el caso de la Policía de León, la cual celebró la novena plagada de los colores propagandistas de Rosario Murillo. El régimen Ortega Murillo da otro paso en su obsesión por blindar a sus sancionados y someter al sistema financiero. La dictadura ha impuesto la Ley 1224, una herramienta diseñada para forzar a los bancos nacionales a prestar servicios exclusivos a los funcionarios sancionados por violaciones de derechos humanos y corrupción. En un intento desesperado por mantener a flote a sus lacayos internacionales, la Superintendencia de Bancos emitió una circular que obliga a las entidades financieras a cumplir con este mandato, limitando todas las operaciones al territorio nacional. Mientras tanto, figuras desprestigiadas como el diputado Filiberto Rodríguez, infame por ordenar la quema de Radio Darío, intentan justificar este absurdo legal, asegurando que no necesitan MasterCard ni visa. La maniobra expone una vez más el secuestro total del país por parte del régimen sandinista, que no duda en manipular las instituciones a su conveniencia. Los bancos, ahora forzados a convertirse en cómplices de esta dictadura, enfrentan el desafío de cumplir con las normativas internacionales, mientras lidian con las imposiciones de Ortega y Murillo. Con esta nueva ley, los sancionados podrán tener cuentas, pero sin acceso a transacciones internacionales, una muestra evidente de su aislamiento global. El día de hoy, jueves 28 de noviembre, la Superintendencia de Bancos de Nicaragua envió una circular a todas las instituciones financieras, donde se les ordena acatar las órdenes de la recién creada ley número 1224, ley creada para abrir cuentas bancarias y prestar servicios a los funcionarios sandinistas sancionados. Sin embargo, la circular aclara que los servicios a los sancionados deben pasar antes una unidad de análisis financiero, y los sancionados deberán tener únicamente servicios nacionales. Además, la notificación agrega que las entidades bancarias deberán cumplir con las normas bancarias internacionales. Darío Medios Internacional entrevistó a una fuente ligada al Carmen y a la Asamblea Sandinista, la cual reveló que todos los bancos nacionales prestarán los servicios bancarios nacionales de los funcionarios sancionados y no podrán desestimar la nueva ley aprobada por la Asamblea Sandinista. Sin embargo, las cuentas bancarias y todos los servicios brindados a los sancionados funcionarios de la dictadura de Ortega y Murillo se verán limitadas al territorio de Nicaragua y no podrán realizar ninguna transacción internacional, es decir, que no podrán tener acceso a cuentas bancarias internacionales. Mientras Nicaragua se hunde en la represión y el aislamiento internacional, Rosario Murillo y su círculo cercano han encontrado nuevas formas de llenar sus bolsillos. Ahora, bajo el disfraz de Economía Creativa, la codictadora y su hija Camila Ortega apadrinan fundaciones fantasmas como la de los magistrados Lumberto Campbell y María José Álvarez, que en 2025 recibirán 1.500.000 córdobas del presupuesto público para promover el arte y la cultura. ¿El resultado? Familias enteras de amigos y funcionarios sandinistas lucrándose con fondos públicos sin rendir cuentas, mientras cierran ONG legítimas como Operación Sonrisa. A esto se suma otro descaro. 800.000 córdobas adicionales para la productora de Álvarez, una íntima de Murillo, bajo el nombre de Luna Films. Todo, claro está, mientras el pueblo enfrenta carencias y necesidades extremas. Por si fuera poco, el régimen intenta imponer a su títere, Dennis Moncada, como secretario general del SICA, pero se topó con el rechazo de los cancilleres centroamericanos, quienes le propinaron un humillante bloqueo. La cancelación de la sesión del viernes dejó al régimen furioso, enviando cartas de protesta, llenas de amenazas y discursos incendiarios. Este revés, sumado al bochorno de la renuncia de Werner Vargas al mismo cargo, evidencia la pérdida de control e influencia regional de Ortega y Murillo. Es claro por qué entregaron a Nicaragua a la pareja dictatorial. Los beneficios de los que gozan no son pocos. Y ya que Rosario Murillo y su hija Camila Ortega promueven lo que ellas llaman economía creativa, pues los magistrados Lumberto Campbell, su esposa María José Álvarez Zacasa y el diputado sandinista Edwin Castro se pusieron ingeniosos y crearon una fundación con la que logran obtener fondos millonarios del presupuesto general de la República. La fundación lleva el nombre del hijo fallecido de Campbell y Álvarez, Rodrigo José Campbell Álvarez, y supuestamente se dedica a promover el arte y la cultura en la costa caribe. Pero como se llamaba la popular serie norteamericana, todo queda en familia. La junta directiva de esa organización está integrada por los cuñados, hermanos y amigos de Campbell y Álvarez. Muchos son incluso funcionarios públicos. En 2025 se les entregará 1.500.000 Córdobas del presupuesto para apoyo a sus labores, las cuales no están claras ni especificadas en ningún sitio web ni en ningún informe oficial. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.